Ahora tiene un interés, ella viene por su ahijada. Mi ahijada que la tuve abandonada toda la semana, pero aquí estoy para apoyarla. Un poquito de lado, pero hoy día la vino a acompañar. Y mi corazoncito estaba con ella. Bueno, hoy voy a presentar a mi gran amiga, a Carolina Soto. Ahora vamos a ver los mejores momentos de ella en la semana, pero bueno, quería hablarle también al jurado. Darle motivo yo creo que no, que no hace falta. Ella ya ha demostrado mucho aquí en el escenario, en varias galas, en varias competencias. Ha sido ya ganadora de una de ellas. Y qué puedo decir, una voz maravillosa. Yo sé que se ha esforzado esta noche para hacer un espectáculo increíble. Y una vez más nos va a deleitar con un espectáculo maravilloso. Donde vamos a mostrar todo lo que sabe y todo lo que ha aprendido desde que empezó hasta hoy. Vamos a ver los mejores momentos de ella. Vamos a ver los mejores momentos de ella. Vamos a ver los mejores momentos de ella. Vamos a ver. Vamos a ver. Solo otra vez no sé vivir. Ay, me querés que te diga, me falta un poquito para que empiece. Estamos ansiosos de que empiece luego y que nos vaya súper bien. No soy una gorda, ni soy una flaca. Soy alguien que está para la vida normal, bien. Pero para la vida televisiva, no está tan bien. Tuve bulimia. Mi papá está mejor que todos nosotros. Él está en paz. Murió súper bien, tranquilo. Y eso me consuela el alma. Hoy lo reconocí, a quien vi frente a mí, esa es mi reina. A Carolina Soto. Carolina Soto. Tercer lugar, canto. No tengo por qué llorar, no para nada. Estoy agradecidísima de todos los comentarios de las críticas. Carolina Soto, Carolina Soto, Carolina Soto, Carolina Soto. La flamante ganadora de la competencia de cantantes de rojo. La novedad de todos por mejor relación es Carolina Soto. Para hacer el especial a Dios por esta oportunidad que me va de cantar. You've been a star before you've got to break my heart. Carolina Soto se casa. ¿Cuándo? En agosto. Por favor, este es el mejor regalo. El novio de rojo. El novio. Enamoradizo. Hasta las patas. Esta semana es la más difícil y voy a hacer lo mejor de mí. Voy a dar como siempre lo mejor de mí y hacer los montajes. Y si tu corazón ya no va más. Si ya no existe conexión con los demás. Si estás igual que un barco en alta mar. Te ha tocado en la tierra. Ahí están los momentos inolvidables de Carolina Soto. Ella es la segunda finalista de esta noche que se presenta ante el jurado. Nota doble. Nota fundamental para las pretensiones de cualquiera de ganar esta gala final categoría cantantes. Carolina Soto canta de esa vez. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Por qué no hay en mi vida un martirio que dure más? ¡Ahora yo te voy a olvidar! Voy llorando sin rumbo, no encuentro la dirección. Dejando atrás aquella historia de dos. ¡Aplausos! Amor, ya ves que me faltas tú. Y ahora te falto yo. Desátame o apriétame más fuerte. Pero no quiero que me dejes así. No pararé, me muero por él. Algo entre tú y yo. Algo contigo. Contigo. Ay, mi amor. Dejate de argumentos. Las platicas no derró. Si estás por mí, demuéstralo ya Solo un beso sería un motivo para volver Engánchame o suéltame de una vez Amor, no ves que me pare tu luz Y ahora te falto yo Desataneo que nadie más fuerte Pero no quiero que me dejes así Compararé, me muero por él Algo entre tú y yo, algo contigo Ay, amor, pero desataneo Algo entre tú y yo, algo contigo Ay, amor, pero desataneo Algo entre tú y yo, algo contigo Desataneo Ven, ven, desataneo Ven, ven, desataneo Ven, ven, desataneo Ven, 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 desataneo 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 No pararé Me muero por él Algo entre tú y yo, algo contigo Ay, amor, pero desataneo Carolina Soto Venga, Carolina Soto No pararé No pararé No pararé No pararé No pararé